Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Hoy vamos a hacer... ¡Este es Padreman! Los lejos de Padreman. Y esperen chicos, ¿qué es? ¡Miren, las son las tres lejos! Espérenme, aquí están las... estas son las estrucciones. Espérenme, miren, cuando pongo esto, pues cuando sabes, aparece en los lejos, ¿no sabían? Y ya veo que está aquí este. Y si, chicos, y si quieren, va a ir a la página, el lejos, va a ir a su teléfono y va a poner así, que huevo. Te llegan y te ponen a los lejos. ¿No sabían, chicos? ¡Aquí, chicos! Y vamos a empezar más. ¡Eso es de las estrucciones! ¡Eso es de las estrucciones! ¡Eso es de las estrucciones! ¡Aquí, chicos! ¡Papé! 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 ¡ Bye chicos, el video de Legos, bye, hoy si otro día, quieren hacer con otros Legos, y si quieren con otros, con otros, con este video, con estos Legos, con este Lego, entonces, necesitan mandármelo, necesitan mandar una foto, ok, y si quieren hacer un video, un like, hacemos otro video, bye chicos, bye.